hola amigos seguidores de frontón estamos en verano pero no paramos como no para la pelota nosotros tampoco y seguimos disfrutando de frontón en frontón de feria en feria terminó ya el cinco y medio el torneo vizcaya y está a punto de comenzar la feria de la virgen blanca en vitoria gasteiz así que viasteri en su siempre interesante artículo nos trae recuerdos del mítico frontón vitoriano aquel que se inauguró en 1911 aquel que estaba en la calle san prudencio y que fue sustituido por el actual por el frontón hogueta de mendizorroza pues del frontón vitoriano y de sus personajes del propio hogueta como no nos habla viasteri pero sobre todo nos acercamos a vizcaya porque el nuevo campeón michael urruti cochea es vizcaíno y había que tener una charla tranquila con urruti y también con su mentor con su botillero jose chu areitio que es el que dirige un poquito toda la cuadra vizcaína de asegarse y aparte de esto lógicamente nos acercamos también a un joven valor como es el zurdo iker y ribarría un chaval que ha entrado en el profesionalismo con muchísima fuerza y que ha despertado una gran ilusión en todos los aficionados guipuzguanos conocemos un poquito más a iker y ribarría hablamos además de frontones históricos de vizcaya con jesús azurmendi en fin creo que tiene de todo este número y creo que va a darnos otra vez motivos para disfrutar con nuestra pasión con este deporte que es como decimos muchas veces el más bonito del mundo nada más a disfrutar lo que nos damos